Tú serás mi cosidera, yo seré tu hija amante Por margen sabes cómo van, vivirás por siempre feliz Tú serás mi cosidera, yo seré tu hija amante Tú serás mi cosidera, yo seré tu hija amante Tú serás mi cosidera, yo seré tu hija amante Tú serás mi cosidera, yo seré tu hija amante Tú serás mi cosidera, yo seré tu hija amante Es un chiquito y hay el fútbol Y va a querer entrar a la vida Para arriba, para allá, para arriba Para mi vida, para suerte Arriba, para allá, para allá, para allá Y hay el fútbol Y va a querer entrar a la vida 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 Con sabor, con cariño Porque tú no estás tan luchando Con mi amigo sin plaza Con mi chiquito sin plaza A la Virgen de Linda, que hoy están los ojos Lleva ahora, oye La familia llena, la familia Mucho cariño La familia llena, la familia llena Y va a querer entrar a la vida Con mi chiquito sin plaza Con mi chiquito sin plaza Hay el fútbol Hay el fútbol plus Hay el fútbol plus Y va a querer estar a la vida Para mi linda, para esa vida Para mi linda, para esa linda Para mi linda, para esa linda Para mi linda, para esa linda Arriba, para esa cara Con mi amigo se ha casado, con mi vecino se ha casado ¿Cuánto leo viene así? Queda, no queda tu madre, siempre seré de mí Así no queda tu madre, contigo me marcharé Queda, no queda tu madre, siempre seré de mí Así no queda tu madre, contigo me marcharé ¿Dónde están las callas? ¿Dónde están las callas? Vamos a ver a la cabeza, a la community Llevan a dormir, a la brother Yo sí, entre ahora las callas ¡Arriba las callas! Y ahora está la playa, bailando a la playa ¿Dónde está la playa? Arriba los hombros, arriba los hombros, arriba los hombros La playa, la playa, la playa, la playa, la playa ¡La familia, la familia! ¡Valerios, palirios, palirios! ¡Valerios, palirios, palirios! Pascualito Paneo, posa la vida, dale. Juan Manuel, el segundo día. Ahí está, ahí. Sergio Resmena, que nos permita. En las cantinas ando tomando, en las caracas ando perdido. Arriba la cerveza, no tengo que lo que hacemos, a ver. Después perdido y por borracho, la jornada duro que se inventa. ¿Dónde estamos de los ceros, amigos de los ceros? Todos me dicen, háganme pronto, todos me dicen, las caminuras. ¡Salucha, saluducha! Si me cortara el momento, más ayudarías por vosotros. ¡Chica, ahí va, hola! Todos los chilenos, arriba de la cerveza. La gente de los papás, el rito de abuso. ¿Están las fiestas, muchachos, papás? ¡Mañorosa, mi papás! ¡Arriba la gente de la chacana! ¡Mañorosa, mi papás! 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 ¡Vamos, recadores! ¡Vamos, recadores! ¡Vamos, recadores! ¡Vamos, recadores! ¡Vamos, recadores! ¡Ahí estamos! ¡Vamos, recadores! ¡Oye, flagrante asistido! ¿Para qué te habré querido? ¡Para qué te habré amado! ¡Se lo que te habré querido! ¡Se lo que te habré querido! ¡Se lo que te habré querido! Será triste de mi vida De tu haber querido A la gente habré amado Si sabía que viste bailar Amorosa pachacaí Si, si, chinita linda Si, si, tenés mi amor Contigo me anuncio en alto Contigo me voy a ir Si, si, chinita linda Si, si, tenés mi amor Contigo me anuncio en alto Contigo me voy a ir ¿Dónde está el inca? El inca es la broncilla y esposa Gloria Rivera, mi familia ¿Dónde está la amiga Rivera? La familia Rivera Una vueltecita, una vueltecita Una vuelta y desliza Así, así, así En la zona, en la zona, en la zona En la zona Y arriba las solteras, arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras 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 Y los solteros ¿Dónde estamos solteros? ¿Dónde estamos solteros? Cherenos, 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 cherenos Cherenos ¡Eh! ¡Eh! La gente de la paz En la zona, en la zona, en la zona Arriba las solteras Vamos, vamos, vamos Y no les avales Lindas canciones que vienen con los supermanos En el estilo de la cantina de la iglesia Del arriba las solteras ¡Eh! ¡Padre las solteras ¡Suscríbete al canal! 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 Que te siga, que te siga amando, que a una vida que te siga amando Y ofensa en amor de tu corazón, ya desearíamos en mi cuenta de amor Gracias a todos, en mi cuenta de amor ¡Arriba de las oteritas, va de las oteras! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre! ¡Que te siga, va de las oteritas! ¡Vamos! ¡Abre! 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 Anoche soñé en que tú me querías, sentí mis sueños, vuelvo en caras amas Con tu manito me amarizabas, la chargarina, amor de mi vida ¡Abre! 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 ¡Abre ¡Señorita Cantinera! 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 Esos cultos de ese mismo Y vulgar mi sentimiento ¡Soy la vida de la paz! ¡Soy la vida de la paz! Hace que tarde en el mundo Me iría sin retorno Borrándonos toda mi huella Los recuerdos que yo tengo Hace que tarde en el mundo Me iría sin retorno Llevando toda mi huella Los recuerdos que yo tengo Porque esta digna vine a cantar Porque esta digna vine a bailar Pero tu padre sabe mi mal Que por mi hijita vine a cantar Porque esta digna vine a cantar Porque esta digna vine a bailar Pero tu cifra sabe mi mal Que por mi hijita vine a cantar Y ya está ¡Bien! 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 Y ya está la familia ser Pero te va a dar la noche La familia, dicen, la familia es tigre, pero hay zona de la bella amarilla, Diana, y Diana Estrada, una cortecita, una cortecita, sigue así, 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 seamlessly, y no. ¡Vamos! 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 Amor, sí, pero ¿dónde estás? Cariño, amigo, ¿dónde estás? Que en mi pecho no te encuentro, que en mi pecho no te encuentro Seguramente estarás, seguramente estarás Queriendo al que no te quiere, amando al que no te ama Vayamos a vos, a vos, ya Aquí está el signo de Mariana Villenas El signo próximo entre todas Mariana Villenas, juntos Cariño, amigo, ¿dónde estás? Amor, amigo, ¿dónde estás? Que en mi pecho no te encuentro, que en mi pecho no te encuentro Seguramente estarás Seguramente estarás Queriendo al que no te quiere, amando al que no te ama Seguramente estarás Seguramente estarás